Esa de Ildemaro, Hola, no tiene mucho. Voy a tocar un pedacito así para que tengas una idea. Es tan difícil de pensarte que un rostro se mueró en mi boca a tu ser. Tuverte así de mi amor, tu extranción es despedirarte en tus corazones. En tu necesidad sonrisa, mi vida es tuya. 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 Tuverte así de mi amor, tu extranción es despedirarte en tus corazones. Tuverte así de mi amor, tu extranción es despedirarte en tus corazones. En tu necesidad sonrisa, mi vida es tuya. 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 En tu necesidad sonrisa, mi vida es tuya.